Nos quedan 40 minutos para llegar a la una de la tarde. Siempre es breve e intenso el encuentro con Juan María Burto, el alcalde de Bilbao. Bienvenido a este encuentro con los oyentes de Hipórea de Bilbao, Onguieto Rialcate. Es que ricasco. Sin duda, hoy pendientes de la investigación que ha puesto ya a disposición judicial a esos tres jóvenes que comentábamos, detenidos en las últimas horas, por su presunta relación con la denuncia por violación de una menor de edad. ¿Qué tal está la menor alcalde y qué información le han trasladado los agentes? Lo primero que quisiera es trasladar tanto a esta niña, hay que hablar de una niña, una niña de 13 años es eso, es una niña, y trasladar nuestra solidaridad a la niña, a su familia, ponernos a su disposición y a partir de ahí varias cosas. Primera, investigar, investigar adecuadamente para que se aclare la situación, para que los presuntos culpables puedan pasar a disposición judicial tal y como se ha hecho, alabar una vez más en este caso la eficacia policial, la coordinación también policial y pedir una vez más que todo el peso de las leyes caigan sobre estas personas, sobre estos presuntos delincuentes. Son personas delernables las que cometen hechos de esta naturaleza. Y con respecto a los colectivos de mujer, yo quiero decir que estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que escuchar su voz, lo hacemos, lo hacemos habitualmente en el Consejo de Mujer, hay un consejo específico en el ayuntamiento en el que hay grupos feministas que no participan, pero ni el movimiento feminista es todo el que está en el Consejo de Mujer, ni se puede decir que el movimiento feminista no está en el Consejo de Mujer. El movimiento feminista, como tantos otros movimientos, es heterógeno y nosotros trabajamos directamente con los colectivos y con los grupos políticos son muchos los acuerdos que hemos ido adoptando para ir trabajando el tema de los puntos negros y ayer mismo, en el pleno del ayuntamiento de Bilbao, por unanimidad volvimos a aprobar un acuerdo para seguir trabajando juntos, más unidos que nunca, en todo lo que tenga que ver con la violencia machista. Y por desgracia, por desgracia, pues estamos ante un nuevo caso de esta naturaleza. Dos cosas. Los tres jóvenes, dice la Archancha, tienen un amplio historial delictivo. ¿Le consta? Bueno, me consta que en alguno de los casos, por lo menos, es así. Yo esta mañana he estado siguiendo parte de la investigación. Evidentemente, pues me van a permitir que no revele lo que se está investigando en estos momentos, pero creo que es una reflexión que una vez más hay que hacer, ¿no? Que personas, ¿no? Que con un historial delictivo no pueden estar campando a sus anchas por nuestras calles. Y luego, sobre lo coheche, de nuevo, decíamos, punto negro, que denuncian siempre los colectivos de mujeres. ¿Cómo se puede mejorar este punto, alcalde? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se va a hacer? Bueno, pues, desde luego, los puntos negros tienen que ver con varias cuestiones, ¿no? Una con el diseño de las calles, con el urbanismo, otras con la propia, con los propios recovecos que hay en la ciudad y otra con la propia iluminación, ¿no? Y en ese sentido estamos trabajando directamente, como decía, ¿no? Desde diversas áreas, fundamentalmente desde el área de obras y planificación urbana, para evitar estos puntos negros. Con lo cual, entiendo que darán pasos en concreto sobre esta zona, ¿se compromete? Sobre esta zona y sobre otras zonas. Hay más zonas, hay más situaciones. Algunas, por desgracia, son ámbitos privados de uso público en los que no se puede intervenir, pero también intentaremos en esas zonas incluso llegar a acuerdos, ¿no? Como se está haciendo en otros ámbitos, como es el de la accesibilidad también. ¿Qué puntos tenemos que tener especialmente cuidado las mujeres, alcalde, que tiene usted en el radar? Bueno, hay un mapa, sí. Hay una situación, ¿no? No quisiera yo ahora poner el foco en puntos concretos, porque parecería que estamos estigmatizando determinados lugares. Yo creo que lo que hay que hacer es trabajar y en eso estamos, ¿no? Bueno, oyentes de Hoy por Bilbao, muchas llamadas, 94487-210102. Para allá por delante, que todas las que estamos recibiendo también en el WhatsApp de programa las guardamos, a no ser que caduquen y que todas no van a poder entrar. Sé que generamos frustración, pero vamos a intentar que las preguntas sean breves. Juan, hola, bienvenido. Adelante. Hola, Egunon, buenos días. Egunon, Juan. Hola, señor alcalde. Mire, yo lo quería comentar. Soy un vecino de la calle Iturriide. Mi nombre es Juan. Mire, le quería comentar. Existe una mafia que controla en la calle Iturriide todos los actos delictivos. Que esto se lleva dando desde hace años. Las soluciones que se están dando no están siendo positivas ni solucionadoras. Que la gente está haciendo un tráfico de estupefacientes a cualquier hora del día, de manera indiscriminada. Pasan muchísimos alumnos al colegio maristas, ya he conocido colegio maristas, de los cuales la mayoría son clientes. Tenemos un callejón, que es el punto más negro que hay en el casco viejo, que está en el número 20, en el cual esos delincuentes se están refugiando siempre a hacerse el tráfico de drogas. Que se esconden cuando cometen robos. Tenemos cuatro narcopisos en Iturriide. Cuatro, ¿eh? Lo han de... Juan, le pido brevedad, ¿eh? En la calle Iturriide. Le pido brevedad, Juan. Le pido brevedad, perdone. Que le pedía brevedad porque... Sí, sí, sí. Sí, su pregunta. Sí. Cuatro narcopisos. Probablemente sea la parte donde más narcopisos hay, aparte de San Francisco, en el centro de Bilbao, ¿no? Que está en el casco viejo. Y quería preguntarle, aparte de su solidaridad, ¿qué medidas concretas va a tomar usted contra esto? Que se hace de día y se hace con total impunidad. Le vuelvo a repetir, como vecino del casco viejo que soy. Gracias, Juan. Vale, dos cuestiones concretas, ¿no? Dos cuestiones concretas porque creo que no es un momento de debates teóricos, ¿no? Primera, más presencia policial en la calle, ¿no? Ese es el objetivo en el que estamos, eso es en lo que estamos trabajando. La ciudadanía reconoce como cada vez más hay más policía en la calle, más presencia policial. Y en eso vamos a insistir y en eso vamos a seguir. Hay 240 policías nuevos en los dos últimos años y tenemos que insistir en incorporar más policías municipales a nuestra plantilla para que haya una mayor presencia policial y una mayor eficacia policial si cabe, ¿no? Y continuar, continuar con las detenciones, ¿no? De personas que se han incrementado en porcentajes muy, muy elevados, muy por encima de los incrementos de la actividad delictiva. Y en segundo lugar, en concreto en ese ámbito también, en el ámbito del casco viejo, el taller de seguridad que se pone ya en marcha, donde queremos compartir con vecinos, asociaciones y comerciantes los diagnósticos concretos, estas situaciones que usted está comentando, para poder conjuntamente abordar las problemáticas concretas que se den en cada uno de los barrios de Bilbao, ¿no? Que la seguridad sea cada vez un elemento que se va abordando barrio por barrio. Más oyentes. Luis Mario, hola, bienvenido. Le pido brevedad, por favor. Adelante. Sí, sí, sí. Hola, señor alcalde. Hola, Luis Mario. Soy Luis Mario Ujido y te voy a hablar de la calle General de Gacho, que ha quedado muy bien, pero para pedirte la iluminación y así quedaba como el principio de la calle y el final de la calle y alguna jardinera. Gracias Luis Mario, sí. Y luego, este detallito solo, hay un portal que no le coge el tema de lo de las sillas, que es el número 4, y quitando un contenedor por ahí podía pasar. Son dos los que están impedidos, o sea, muchas gracias por todo. Vale, Luis Mario, no tiene que dar las gracias porque, bueno, yo me acuerdo como cuando me decían alcalde, seguro que no van a hacer ese trozo, ¿no? El otro es... Que lo han dejado ahí. Yo siempre decía, sí, sí, se va a hacer, se ha hecho por fases y efectivamente se ha culminado, ¿no? Y la iluminación también se culminará. Miraré lo que dice en concreto del portal, de las jardineras, ¿no? A veces queremos tener todo cerquita, el contenedor, también la jardina, bueno, todo lo que sea posible en ese último tramo, ¿no? De la calle General Edaso, ya llegando ya prácticamente a la ribera, pues será también objeto de culminar una actuación que yo creo que ha hecho que ese entorno quede bien. Una última llamada en directo. Hola, José Luis, adelante su pregunta. Hola, buenos días. Hola, José Luis, buenos días. Lo que quiero comentarle, señor alcalde, es... Yo soy del barrio más usted y de Basol, creo que lo conoce usted. Sí, sí. A ver si, por favor, cuando tendrían ustedes en mente hacer unos accesos o bien ascensor o bien rampas, porque, claro, aquí tenemos dos escaleras. Mira, José Luis, pues no hace mucho tiempo estuve yo precisamente ahí en el local social que tenéis en el barrio, que además creo que es una maravilla, y estuve compartiendo un rato con José Mari y con Chema, al que seguro conoces bien porque es una referencia en vuestro barrio, y estuvimos precisamente analizando y me llevé unos planos, ¿no?, de la posibilidad de estudiar un ascensor que dé accesibilidad al barrio de Masustegui. Yo tengo esos planos, he trasladado esos planos al área de planificación urbana, me he reunido con Asiera Bonza y le he pedido que hagamos un planteamiento de, bueno, de intentar en este mandato un ascensor para Masustegui. No es fácil, no es fácil porque, bueno, pues porque la situación del barrio es complicada, pero creo que es posible, ¿eh? Y en este momento estamos estudiando la posibilidad de cómo puede, desde el entorno de abajo de Masustegui, llegar hasta el barrio y ver, hay que ver la posibilidad de qué plataforma se puede hacer para que llegue a la parte que dé más servicio y de ahí incluso por la zona del colegio se pudiera abordar un segundo ascensor. Esto es más complicado, pero estamos estudiando esa posibilidad. Muy bien, José Luis, gracias por su llamada en directo. Gracias, José Luis. Gracias, gracias. Alcalde, nos están llegando muchos mensajes, le leo un par de ellos. Educación, valores, menos permisividad, castigo ejemplarizante en lugar de impunidad. Hay varios oyentes que están mandando, relacionado con el caso Solocoeche. Compartimos esto, ¿no? Impunidad no hay desde el punto de vista que han sido detenidas, ¿no? Las personas presuntamente implicadas. Yo sigo diciendo que la policía municipal está haciendo más detenciones que nunca, la archa hincha también y creemos además que debe ser así y que todo el peso de la ley y de la justicia caiga sobre quienes son personas con actitudes inteleznables, que siempre decimos lo mismo, que sobran en Bilbao, que no les queremos ni ver y que queremos que desde otros ámbitos, como el ámbito de la justicia, también se actúe para que estas personas sean retiradas de nuestras calles. Alcalde, le tengo que preguntar por algo que también está variando la agenda de muchas personas y es el famoso coronavirus. ¿Usted no sé si ha modificado algún viaje? ¿También recibe a muchísimas personas del extranjero? ¿Se había acabado con las existencias de mascarillas en algunas farmacias de Bilbao? No sé cómo lo lleva esto. No, no hemos modificado ningún viaje, pero sí quisiera trasladar que yo lo que estoy haciendo en este caso es estar en contacto con el Departamento de Salud para ponernos a disposición del Departamento de Salud, saber qué es lo que tenemos que hacer, saber qué es la situación y actuar en primer lugar desde el ámbito preventivo. Y en este sentido estoy en contacto con diversos concejales y concejalas de nuestro ayuntamiento, como es Yolanda Sáez, la concejala de Salud y Consumo, Xavier Ochandiano, el concejal de Desarrollo Económico, por todo lo que tiene que ver con el turismo y los eventos de ciudad. Tenemos ahí la Eurocopa. También con el concejal de Acción Social, con Juan Ibarreche, con nuestro director de gabinete, con Aitor Bilbao y con la concejala de Seguridad, Amaya Reguino. Estamos intentando ver e intentar analizar la situación momento a momento. No hay que alarmar en absoluto, no hay que alertar. Hemos enviado también una comunicación a nuestros trabajadores y trabajadoras para adoptar medidas sencillas que tienen que ver con la higiene, con el lavado de manos, con la forma de estornudar, etcétera, y tomar medidas preventivas y estar muy atento y muy en contacto con el Departamento de Salud para si hubiera que tomar alguna decisión, estar prevista y poder actuar de inmediato. Y como todo el mundo miramos hacia los grandes eventos, la Eurocopa lo es, ¿existe alguna indicación, principio de prudencia desde la organización? ¿Les han dicho algo? No, en principio tranquilidad, estamos trabajando con UEFA con toda normalidad en principio y, como digo, estar atentos a cualquier eventualidad para actuar en consecuencia. Ollentes también en el WhatsApp del programa 616-372-400. En esta mañana, además, en la que hemos mirado las cámaras de medio ambiente, un poco los medidores nos daban, en rojo, mala calidad del aire alcalde, nos decían los expertos por Calima, porque también sabemos que estamos sufriendo algún episodio, pero hay oyentes que nos han dejado, varios de ellos, mensajes sobre empresas contaminantes. ¿Qué piensa hacer el equipo de gobierno para que los vecinos de Sorrocha y todo el interno dejemos de sufrir la contaminación de Sader y Profersa? Estamos hartos y no podemos esperar al plan general de Punta Sorroza. Si hay 13 millones para facilitar la salida del puerto de Sorroza, ¿por qué no también para las dos empresas contaminantes? ¡Basta ya! Bueno, sí, sí. Yo creo que hay que diferenciar cosas, ¿no? Si hemos comprado los terrenos del puerto, ¿no?, con esos 13 millones para hacernos como propietarios mayoritarios, el Ayuntamiento de Bilbao, de esa parte de Punta Sorroza, es para que sea más fácil, en un posterior momento, la ejecución de los planes de esa zona, de tal manera que las cargas urbanísticas puedan ser más asumibles, ¿no? Esa ha sido nuestra intención, favorecer una operación que, de la otra forma, podría complicar la vida del puerto, que es un elemento muy importante para la vida económica de Bilbao, de Vizcaya y de Euskadi. A partir de ahí, efectivamente, como usted dice, hoy por hoy está vinculado en la salida de Sader a la aprobación del plan especial de Punta Sorroza. Nosotros tenemos el compromiso de aprobar ese plan especial, pero no es menos cierto, y así lo hemos trasladado también a la Asociación de Vecinos de Sorroza, que estamos trabajando con Sader para ver si ese traslado de Sader se puede producir antes de que llegue ese momento. Es decir, el compromiso es que vayan dos años después de la aprobación del plan, esa es su obligación, pero creemos que, desde el ámbito del trabajo conjunto con la empresa, se puede lograr que esto se produzca con antelación. ¿No le da fechas al cliente? No, no, porque insisto que es un tema que hay que trabajar, porque la obligatoriedad de Sader sería salir dos años después de que se apruebe el plan especial de Punta Sorroza, y en este caso lo que pretendemos es que antes incluso de que se produzca esto se pueda producir un traslado. 944-8721-0102, Miguel Ángel, hola, bienvenido, gracias por estar al otro lado. ¿Su pregunta? Hola, señor alcalde, buenos días. Hola, Miguel Ángel, buenos días. Yo le llamaba de travesía y turribide. Creo que es una calle que estamos aquí sin luz, la calle la tenemos llena de baches, las piedras se han soltado del asfalto, están todas aquí en el rincón, no tenemos vigilancia por parte de las patrullas, no pasan por aquí, tenemos que avisar nosotros, las cosas vienen a aparcar aquí porque tienen raya amarilla, nos obstaculiza la circulación, etcétera, etcétera. Yo le pido alguna solución para ello, porque encima también nos vienen los perros a hacer sus necesidades y claro, los barreros dicen que no tienen la obligación de quitarlos. No sé, era mi fija más o menos. Muy bien, gracias Miguel Ángel, le responde el alcalde. Vale, gracias. Bueno, Miguel Ángel, pues una vez más lo que hemos hablado antes de la calle Iturribide en general, aunque también en este caso se refiere en concreto a travesía de Iturribide, con respecto a las calzadas, nosotros queremos abordar un plan de calzadas porque venimos diciendo que en Bilbao es importante tener nuevos proyectos, pero es tan importante mantener lo que tenemos y en ese sentido soy consciente de que hay algunas calzadas en Bilbao que no están en su mejor situación y que hay que arreglarla, ¿no? Y esto, yendo en coche por algunas de ellas, se percibe correctamente. La iluminación, yo lo estoy apuntando en estos momentos, porque mejorar la iluminación de Bilbao y hacerlo además con una iluminación sostenible es lo que pretendemos en todas las zonas y barrios de Bilbao e intentaremos esa zona de Bilbao, como es Travesía Iturribide, mejorar la iluminación y mejorar las calzadas. Yo creo que lo que está planteando es algo muy razonable y me pondré en contacto con el área de planificación urbana y obras y también con el Consejo de Distrito para que se puedan abordar estas cuestiones. Más oyentes, sabe que siempre el transporte es crucial, también en nuestros encuentros con los oyentes de Iperi y Bilbao. Bueno, pues, al menos una sobre Bilbao Bus. Quería preguntarle al alcalde si ha subido alguna vez en autobús a la calle La Rasquitu y si ha bajado del autobús también. ¿Le ha tocado esperar en la parada La Rasquitu-Iberdrola? Es muy curiosa porque se moja uno cuando llueve con la lluvia y cuando no llueve con lo que gotea el seto de encima. No sé cuánto cuesta una parada de autobús, pero que un palo sea lo que hace de parada para Iberdrola, las viviendas de la calle y el colegio Pagasarribide, me parece tercermundista. De hacer un ascensor, de limpiar los caminos de la zona y de los problemas de aparcamiento que tenemos, casi mejor ni hablamos. Venga, un saludo. ¿Qué le decimos alcalde? Lo primero es que no me gusta este tono, que a veces se usa como que parece que no se hace nada. En estos momentos hay 45 ascensores en Bilbao. Cuando este equipo de gobierno llegó a la alcaldía había 20. Se han puesto en marcha 25 más en menos de 5 años. Y la orografía de Bilbao es complicada. Si conozco La Rasquitu, pues mire, Donato y Vicenta del Chacolí, del Chacolí y La Rasquitu, eran tíos de mi ama. Ha ido subido mil veces ahí en autobús y en otros medios de transporte. Claro que conozco bien. Y que hay que mejorar. Algunas marquesinas se van a mejorar. Y de hecho, ayer mismo se habló en el pleno del ayuntamiento de esta situación. Luego, bueno, pues está en nuestra agenda, está en nuestros planes. Intentaremos ir mejorando estas y otras zonas. Estas y otras zonas. Le llevo desde La Rasquitu, gracias a los oyentes, hasta la calle Abásolo. Hola. En junio del 2018 mandé una nota de voz a este programa para el señor alcalde, hablando de la calle Abásolo, de un portal que no tenía accesos. Han pasado año y medio y seguimos igual. Os he mandado un vídeo del mes pasado que tuvo que ir a una ambulancia a buscar a mi madre para que vea en qué condiciones se hacen los traslados por no haber acceso. Y bueno, pues que seguimos. Los vecinos siguen esperando una solución. Gracias. Calle Abásolo. No recuerdo exactamente esta situación, pero en la calle Abásolo, si es donde yo pienso, en la zona de 12 amigos, justo cerca de la vía vieja de Lezama, es una zona complicada, no lo voy a ocultar. Y en estos momentos no sé cómo está la situación. Yo me comprometo a estudiarla, a verla y ver lo que podemos hacer. En ese entorno se ha mejorado la accesibilidad de manera muy importante y todavía hay nuevos planes para culminar el acceso a esta vía vieja. Llegamos así al último minuto de este espacio entre las noticias de la AUNA. Alcalde, yo sé que le quiero preguntar por algo que también está muy de actualidad. Le he pedido, evidentemente, la respuesta tiene que ser sí o sí breve. ¿Sería usted partidario de aplicar a las empresas, incluso a los consumidores, si hablamos de residuos sólidos urbanos, algún tipo de cotasa, para ser más responsables? Bueno, yo sobre todo creo que quien contamina tiene que pagar, pero yo creo que es importante que estas cosas se hagan con la reflexión adecuada, con el diálogo adecuado y no a veces justo en momentos impulsados por determinadas situaciones que se han producido o que se han vivido. Lo mismo que cuando a veces se habla de modificaciones del código penal, se hace siempre al calor de determinadas. Yo creo que hay que reflexionar tranquilamente y lo mismo que se ha hablado hoy día de la tasa Tobin o de otro tipo de tasas, ¿por qué no una ecotasa? Juan María Arburto, es que recasco huele que negote agarica. Es que recasco su huele.